Los comunicadores sociales de la ciudad fueron invitados a conocer de primera mano el 80% de los avances de la nueva central de transportes en Tuluá, ubicada en la zona norte. Nuestro periodista, Damián Ramírez, acompañó este recorrido y elaboró el siguiente informe. Según las directivas de Infitulua, la nueva central de transportes del municipio ubicada en la zona norte de la Villa de Céspedes tiene 11.000 metros cuadrados con una inversión de 30.000 millones de pesos. Esta consta de más de 600 toneladas de estructura metálica. La moderna construcción que se levanta al norte de Tuluá consta de 41.700 metros cuadrados de área construida, 33 locales comerciales distribuidos en zonas específicas de acuerdo a la dinámica comercial que se proyecta para este lugar. Realmente es la realización de un sueño, de un sueño que desde hace más de 20 años se tiene en el municipio de Tuluá, hacer realidad un proyecto de esta envergadura que va a generar un impacto no solamente para Tuluá, sino al Valle del Cauca, al centro del Valle del Cauca. Obras como estas, como nuevas terminales de transporte realmente pasan muchísimos años para que se den en Colombia. Hablando con mi compañero Ivanov Ruzzi, que es el tulueño y gerente de la terminal de Papayán y que conoce muchas de las terminales de nuestro país, no duda en decir que esta va a ser una de las terminales más modernas y más bonitas que va a tener Colombia. La obra se ejecuta en convenio entre la central de transporte del municipio y el Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá, Infitulá. Por supuesto ellos deben, merecen recibir la información, recibir la información de que para el mes de octubre nosotros como Infitulá estaremos entregando la obra y podrán ya los copropietarios empezar a hacer las adecuaciones. El doctor Néstor Fajardo, gerente de la central de transporte de SEA, por supuesto está haciendo su trabajo ante el Ministerio de Transporte para que apenas se hayan efectuado las adecuaciones, sobre todo en las taquillas, áreas administrativas y cada uno de los locales estén ya aptos para la atención al público, poder poner en funcionamiento que aspiramos nosotros, sea antes de finalizar el año. La nueva central de transporte de la Villa de Céspedes incluye vías vehiculares, parqueadero público, parqueadero operativo y parqueadero de taxis. Claro, lo que pasa es que en las redes sociales y en algunos medios de comunicación que no van a la fuente pues es lamentable que nunca busquen a equipo técnico, a la gerencia, nosotros siempre hemos estado abiertos y ustedes más que nadie lo conocen, realmente aquí hay un promedio de 100, 120 trabajadores al día adicional, las personas que trabajan en sus talleres, en sus empresas y tener en cuenta algo nosotros acá estamos ocupando la mano de obra tulueña, acá no viene gente de Cali, no viene gente de Cartago, no viene gente de Palmira no, gente tulueña y por supuesto el 95% de lo que es también proveedores son tulueños ya es el caso por ejemplo de algunas actividades que son demasiado especializadas y que pronto aquí en Tuluá por supuesto ahí si toca contratar de pronto gente de Cali y eso, pero realmente la mano de obra y proveedores es más que todo tulueña. Caterina, es toda la información que yo le puedo suministrar a esta hora desde la nueva central de transportes de Tuluá que muy seguramente entrará en funcionamiento en el mes de diciembre. Continúa usted con más información en CNC Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!